Primero sucedió en Macondo, y luego la extraña enfermedad del insomnio terminó propagándose por toda la región del Magdalena, que fue sometida a cuarentena. Los pobladores eran asaltados por un mundo sin nombres ni recuerdos, destinados a desaparecer. Tomás viaja en La Piragua en búsqueda de historias perdidas, historias que puedan salvarnos de la enfermedad del insomnio y del olvido. Atrévete a navegar con Tomás en La Piragua y lanza tu atarraya sobre cada historia, mito, canción y recuerdo de esta tierra. La Piragua y la La vida para mi amor Me contaron mis abuelos casi tiempo. Los ancestros teironas caminaban esta tierra. De los hombres y mujeres de tribus africanas que vinieron del mar con el europeo. Me contaron que soy hijo de tres razas, tres colores, tres culturas. Soy un sueño que crece junto al mar Caribe. Se baña en las aguas de la ciénaga y camina con los cogis por las montañas de la sierra. Me contaron los abuelos del precio de la libertad y del sueño de Bolívar. De la lucha en las bananeras, de las noches eternas en los campos y en la sierra. Me contaron de los días de olvido en el pueblo de Macondo. Del sonar, del vallenato y la cumbia. De las letras de Gabo, de la morena bailando. De las flautas, el repical del tambor y el llanto de la gaita. Me contaron los abuelos de nuestra herencia. Creer que cada historia, mito, canción y leyenda, ahuyenta el dolor y el olvido. Siembra esperanza y alegría. Es el momento de construir juntos nuestra historia. La historia de nuestra tierra. La historia que queremos contar. 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 La historia que queremos contar.